...sinétricas y Argentina está en el salto. Maca pinta entonces, vamos a ver cómo anda Maca aquí en la barra de equilibrio. Recordemos que Maca también está peleando un puesto por la montaje inmediatamente. Se va a demorar un poco y ahí está. Bueno, fue bien castigada por esa caída que tuvo un punto completo de descuento. 11.600 para Maca Pinto en la barra de equilibrio. Sin duda que la barra...